Desde 1996 en la Argentina tenemos un modelo agroindustrial basado en cultivos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Estos son insumos que se utilizan a gran escala como parte de un paquete tecnológico. El más usado es el herbicida glifosato. Numerosas denuncias de poblaciones afectadas y cientos de investigaciones científicas han demostrado que estas sustancias son tóxicas y destruyen la biodiversidad. Producen cáncer, abortos, malformaciones y muchas otras enfermedades. A 25 años de la expansión de este modelo en la Argentina tenemos la tasa de aplicación por persona más alta del mundo, 12 litros por persona por año. Se detectó la presencia de glifosato y otros agrotóxicos en la orina, en la sangre y en la leche materna, incluso en personas que viven en ciudades alejadas de los lugares de aplicación. ¿Cómo llegan los agrotóxicos a nuestros cuerpos? Respiramos agrotóxicos. En el momento de la fumigación las pequeñas gotas de agrotóxicos se dispersan en todas las direcciones, contaminan el aire y afectan a las poblaciones cercanas. Otra parte va a parar al suelo, donde polvo impregnado de agrotóxicos es arrastrado por el viento llegando a cientos de kilómetros de distancia. Llueven agrotóxicos. Durante la fumigación se forman cristales de glifosato y vapores de otros agrotóxicos que son transportados por el viento y se disuelven en la lluvia, cayendo en zonas alejadas. Bebemos agrotóxicos. Estas sustancias depositadas en el suelo son arrastradas por la lluvia hasta alcanzar cursos de aguas superficiales, como ríos y lagunas, y también se infiltran hacia las napas subterráneas que abastecen los pozos para consumo humano. Comemos agrotóxicos. Hay una gran cantidad de venenos en las frutas y hortalizas, lácteos y productos ultraprocesados que consumimos. Un relevamiento de Senasa en 2019 encontró 80 agrotóxicos distintos en frutas y verduras, de los cuales 49% son cancerígenos y 47% no se encuentran autorizados en la Unión Europea. Como si esto fuera poco, se detectó glifosato en el algodón, gasas, tampones, toallas femeninas y pañales. A todo esto se suma la contaminación generada por las fábricas que producen estas sustancias. Los derrames que acontecen durante su transporte, almacenamiento y descarte. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos. ¿Cómo nos van a estar en nuestros cuerpos? Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos. Otro modelo es posible. Agroecología ya. Hashtag basta de venenos. Agroecología ya. Agroecología ya. Agroecología ya. Agroecología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.